¿Quién que estaría de no tener que venir a esto, pero tenerlo a mi hermano? Por eso digo que la procesación lleva siempre por dentro. Eso ya lo tengo... es como las huellas digitales, está adentro. Es a la vez, lo digo por aquello de memoria activa, y no es por hacer una crítica, pero hay que reconocerlo, que los derechos humanos actualmente están como dejándose de lado. Están influenciando otras cosas políticas que yo no quiero hablar, pero no dejo de vivir en este país, y es mi país. Me ha dolido mucho. Hoy vengo con 67 años. Que me cuelgan muchos nietos, tengo 22 nietos y 3 bisnietos. Yo trato de que ellos no tengan que pasar ni una o nunca más. Y lo que hicieron los represores, que hoy vemos que hasta en el Congreso están por hacer una ley que los beneficie. Después va a tener un justo juicio con juzgados naturales. Ellos que no juzgaron a nadie, que fueron dueños de la vida. Hoy quieren ir a la casa, porque parece que eso no viene solo, y no es por la gente, viene impulsado de otras esferas. Lamentablemente, lamentablemente, que tienen 40 años de lucha, 40 años de memoria, 40 años de reclamo. Para mí, yo le agradezco a ustedes la presencia, para que venieran a conmemorar este tipo de actos, porque significan la memoria, para mí.